La Policía Municipal desechó más del 40% de los aspirantes a ingresar a las filas de la corporación, debido a que no cumplieron con el requisito primordial que es la edad, así lo dio a conocer el director de la Policía, Ranulfo Sánchez Méndez. Uno de los requisitos es relacionado y es van a ir ya próximamente a la ciudad de Oaxaca a hacer los exámenes de control de confianza. Cuando los exámenes los finalizan y el que pase, sigue el segundo punto que es el curso básico. El básico, cuando ya va ahí el municipio ya les da una beca para que ellos ayuden y cuando termine su básico, si lo pasan, ya inmediatamente el municipio ya les hace un contrato como policía municipal. A pesar de esto, ya llevan cerca de 39 los que han presentado los requisitos principales y que ahora están a la espera de su examen de control y confianza. Ha ido bajas y ya han ido algunos compañeros, pero con esto ya, porque no pasan todos. O sea, no son todas, necesitamos menos, pero van esa cantidad porque no pasan todos. Y el que pasa el examen de control tiene derecho para ir al curso básico. Y el que pase el curso básico ya cuando le retornan ya es policía, se le hace el, ¿cómo se llama? el nombramiento, el contrato y ya es policía municipal. De ser así, quedaría integrada la plantilla de la corporación que son 208 elementos. Mientras tanto, aseguró el director que se están apoyando de la policía estatal para atender todos los llamados. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.